1, 2, 3, 2 Otra vez comenzaré No voy a ser su complice Seré salvo más que ser listado Mis actos hoy Hablan por mí Hablan por mí Hablan por mí Hablan por mí Muchos otros no van a venir Pero sé que a ti te encontraré Una idea me hace seguir Una idea y otra junto a ti Otra vez levántate Yo voy a ser su complice Seré salvo más que aparentar Mis actos hoy y nada más Muchos otros no van a venir Pero sé que a ti te encontraré Una idea me hace seguir Una idea y otra junto a ti Buscaré otra vez más Entre las letras como ayer Buscaré otra vez más Entre las botas como ayer Buscaré otra vez más Entre las almas como ayer Buscaré otra vez más Música Muchos otros no van a venir, pero sé que aquí te encontraré Una idea me hace seguir, una idea y estás junto a ti Música 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 Música